Bendiciones, te saluda nuevamente la pastora Mayra de Chihuahua en tu programa Débora Zavier Rivas. Es una bendición para nosotros compartir ya en este último día, miércoles del mes de junio, que ha sido para nosotros una gran bendición poder traerte bendiciones de parte del Señor y compartir contigo la palabra que ha sido de mucha bendición para muchas personas. En este canal de bendición, www.dimension7.tv Estamos muy gozosos de poder estar en tu hogar nuevamente y quisiéramos esta tarde orar para darle gracias al Señor por sus ricas y abundantes bendiciones. Amén. Amén. Primeramente vamos a saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de la pantalla declarando la palabra sobre todo de bendición. Tú que estás ahí sintonizándonos, ¿por qué no corres en un par de segundos y traes de tu balacena un canasto y dices, hoy Señor voy, estoy preparada para recibir ese pan que el Señor tiene preparado hoy para nosotros? Amén. Saludos, bendiciones, depende del lugar donde nos estás viendo, sea aquí en nuestra nación, sea en diferentes naciones, pero la palabra declara que en Cristo somos uno. Amén. Es a un mismo Dios al que tú y yo buscamos, al que le servimos, al que le adoramos, al que exaltamos. Por lo tanto, somos parte del mismo cuerpo de Jesucristo. Amén. Inclina tu rostro, tu mirada, póstrate o como tú mejor te sientas, la mejor manera que tú te sientas para comunicarte con el Señor esta tarde y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien tome el control de este momento. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Señor, hoy a través, Señor, de esta pantalla, damos a conocer a las naciones, Señor, el pan de vida que eres tú, oh Jesucristo. Derramamos hoy, Señor, nuestro mejor ungüento delante de ti, Padre, nuestro mejor perfume. Hoy a tus pies, Señor, es derramado para que por medio de tu palabra, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy transmitida. Amén. La palabra que tú deseas transmitir, Padre. Tu palabra declara, Señor, que en el secreto oiremos tu voz y en las palabras, Señor, que tú nos has hablado en secreto hoy transmitimos a la mujer, al varón, al joven, a la señorita que está hoy ahí tomando nota, poniendo atención con un corazón dispuesto, un corazón hambriento y un corazón anhelante, Señor, de recibir ese pan celestial, ese maná del cielo que tú derramas hoy esta tarde sobre nuestras vidas. Hoy te honramos, Espíritu Santo, y declaramos que hoy, Espíritu Divino, vas a esos corazones y rompes en esos corazones ahora, y lo haces tierra fértil, Espíritu, declarando que no es una palabra abortiva, sino al contrario. Hoy tu semilla, Espíritu, caerá en tierra fértil, el cual dará fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué gloriosa tarde, ha sido un tiempo maravilloso en el que el Señor nos permite compartir. Este mes de junio fue un mes muy bendecido en el que pudimos estar compartiendo de las bendiciones del Señor, hablar de las diferentes presentaciones que el Señor nos ha traído a través del pan. Hemos estado hablando de el cuidado de Dios para nosotros, sus hijos, como el Señor desde el principio tuvo cuidado de nosotros, y dice la palabra que Él nos habla a nosotros, y nosotros aún dice siendo malos. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto no más el Padre Celestial. Y a lo largo de la palabra estudiábamos, ¿verdad?, que el Señor estuvo teniendo el cuidado de proveer para nuestra mesa, de enseñarnos realmente esa bendición que viene de lo alto, y trayendo para nuestras vidas abundantes riquezas. El pan ha sido figura de prosperidad, ha sido figura de bendición. También lo tenemos como figura de nuestro Señor Jesucristo, como figura del nuevo pacto. Amén. Ha sido realmente una tremenda bendición. Sanidad también, doctora. Exacto, trayendo sanidad. Amén. Esta tarde queremos compartir contigo, para cerrar este mes del mes de junio, de las bendiciones y las riquezas de tener pan en nuestra mesa. Cuatro dispensaciones del pan. Quisiéramos compartir, quisiéramos enseñarte cómo el Señor desde el principio tuvo ese cuidado en nuestras vidas. Y aún antes de que nosotros vinieramos, Él ya había tomado el cuidado para este tiempo, para esta tierra, para nuestra humanidad. Amén. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 2 y verso 9, cuando el Señor está creando el huerto, cuando Él creó al hombre, cuando Él vino y plantó un huerto donde puso de todo. Habían aves, habían animales terrestres, habían animales acuáticos, había de todo y ahí creó al hombre. Pero dice que en ese huerto, en este verso de Génesis 2, 9, nos habla de que había de todo árbol bueno para comer. Ahí tenemos nosotros, encontramos la primera dispensación de la provisión del Padre Celestial para nuestras vidas, que ha venido a enriquecernos, que ha venido a nutrirnos y que realmente el Señor tenía ese cuidado, como todo buen Padre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, encontramos que el Señor en su plenitud perfecta, en su cuidado perfecto con la humanidad, desde el principio, Él creó la provisión para nosotros. Sabemos que el pan, uno de los lugares de donde nosotros es extraído el pan, es de la tierra. Cuando nosotros estudiamos en la palabra, en el libro de Job, dice que de la tierra se extraía el pan y ahí podemos ver nosotros cómo se cosechaba. Empezamos a investigar el proceso de cómo llega el pan a tu mesa, de cómo realmente hay provisión en nuestra casa, ¿verdad? Entonces vamos a ver que realmente a través del libro de Job dice que de la tierra encontramos cómo el proceso del trigo, cómo luego se procesa para hacer una harina y luego para que nosotros podamos, como mujeres responsables de casa, procesar y tener ya una torta, un pan, un pastel en nuestro tiempo, ¿verdad? Un tiempo actual. Pero realmente desde el huerto el Señor tenía ese cuidado, de tener un árbol, dice, o un fruto para que nosotros comiéramos. Él creó varios frutos en ese huerto. La palabra no especifica todos en detalle, pero sí realmente nos habla de ese cuidado que Él tuvo de esa creación perfecta de traer provisión a nuestra mesa. Amén. También encontramos más adelante en el libro de Éxodo, y este nos habla del maná del cielo. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Éxodo y todo el recorrido desde el pueblo de Israel de haber salido de aquel lugar, de haberse salido de Egipto y atravesar el desierto, ellos estaban acostumbrados a comer cierto tipo de alimentación. De alguna manera el pueblo de Israel ya se había acostumbrado a ser subyugado, pero tenía provisión, tenía alimento. Entonces para ellos, bueno, valía la pena, de verdad, estar de esclavos, pero estaban comiendo bien, porque estaban comiendo de las riquezas que habían en Egipto. Un pueblo muy próspero, y el enemigo siempre se va a encargar de servirte una mesa y muy, muy en abundancia, con mucha provisión. Pero realmente llegó el proceso para el pueblo de Israel en el que tuvo que caminar, y llegó un momento en el que en medio del desierto, yo me imaginaba estudiando esto, que ellos se habían quedado sin provisión. Y entonces vienen y blasfeman y vienen y se quejan y vienen y acusan a Moisés y todavía reniegan y le dicen, ¿cómo nos sacaste de aquel lugar donde había comida? ¿Cómo nos sacaste? Y aquí nos estamos muriendo de hambre. Ahí entramos a la segunda dispensación, que es la dispensación del maná que tuvimos en el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos ver esto, hermana Les? Amén. A mí me llama mucho la atención en Éxodo, porque he estado estudiando esta palabra desde hace una semana. Y puedo ver realmente cómo en un desierto que uno cree que cuando el Señor te introduce en un desierto es porque se ha olvidado de mí. Entonces, estoy pasando de un desierto, el Señor no me escucha, no me habla, no me atiende, no le hablo y no me contesta. Entonces, nosotros no vemos respuestas en muchas cosas en el desierto. Pero yo veía en Éxodo 16 cómo el Señor introduce al pueblo de Israel en un desierto. Pero antes de introducirlo en el desierto, si usted va al capítulo 15 de Éxodo y en su último verso, si no estoy mal, 27, habla que el pueblo había estado en un tiempo después de cruzar el Mar Rojo, porque dice que ellos venían del desierto del Mar Rojo. Y luego se paran en un momento, usted hablaba de cuatro dispensaciones. Israel estaba pasando, empezando una nueva dispensación a través en Éxodo 16, pero si usted vuelve al capítulo 15, en su último verso, habla que ellos parten de ese lugar. Y ese lugar dice que habían 12 palmeras, amén, no, perdón, 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y luego, ya en el capítulo 16, son introducidos al desierto. Nosotros pensamos que el desierto es para lastimarnos, para hacernos sentir malo, para probarnos. La palabra declara que el Señor no prueba a nadie, no tienta a nadie. El que tienta es otro, que no es Dios. Pero el Señor lo permite con un propósito. Al pueblo de Israel se le sacó de un lugar donde habían fuentes de agua, donde habían palmeras para recostarse debajo de la sombra de una palmera y poder descansar, porque andar uno en un desierto sin agua, sin comida, es tremendo, es grueso. Entonces, a uno cualquier cosa lo mira poquito pelado, ¿verdad? Ya frito, ya preparado, porque tú ya estás en un momento de desesperación. Pero el Señor, antes de que el pueblo de Israel se introdujera en este desierto, el Señor le dio agua. Imagínense, ¿habían cuántas fuentes de agua había? Habían doce fuentes de agua. El pueblo se pudo ver saciado de la palabra del Señor para poder introducirse en el desierto y poder entender cuál es nuestro desierto. Yo miraba en el verso 4 de Éxodo 16, veía cómo el Señor empezó a hacer un pan, que es el maná del cielo. Y ahí dice que el Señor lo empezó a derramar, pero no porque el pueblo de Israel estaba... Al contrario. Al contrario. Yo ahora te pregunto, ¿será que está derramando el Señor pan para ti? Porque a veces le decimos nosotros, pastora, ¿por qué a este que no está en las cosas del Señor le está yendo bien? Y yo que estoy buscando, buscando y buscando, me hace falta el pan. Pero seguramente no lo estás pidiendo con corazón agradable. Yo estoy hablando eso, lo estoy hablando con usted, se lo comparto a otra persona, porque a ese le va bien y a mí no. Y de repente viene el pan. Y si ustedes ven el verso 4, el Señor empezó a derramar el maná. Pero no era porque el Señor le placía, porque ellos estaban agradecidos, si no dice la palabra ahí, que ellos empezaron a murmurar en contra de Moisés de Aarón. O sea que ese pan vino a causa de la murmuración. Pero usted vea en ese verso como el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande. Porque él dice, bueno Moisés, he escuchado a este pueblo que ha estado murmurando. Oiga, murmurando. Lo he escuchado. No, nosotros creemos que cuando nosotros le hacemos derrincha al Señor y de repente se nos cumple, lo que estamos pidiendo es porque el Señor te lo dio con agrado. No es así. No es así. No era el deseo del Señor darte eso, pero te lo dio porque estabas quejándote, estabas murmurando en contra de algún siervo, estabas murmurando en contra de tu esposo quizás. Lo que quiso mostrar fue su soberanía. Entonces, él quiso mostrar que tiene poder para hacerlo, para dártelo, porque Dios es así, él es extremo en poder, él es incomparable en poder. Entonces, él va a demostrar tu poder y se lo va a dar. Lo hizo con el pueblo de Israel, pero en su infinita misericordia, al último pasaje, ahí sí que las últimas sílabas del verso 4 dice, pero, porque los voy a probar, si me siguen, si siguen mi ley, si siguen mi instrucción, mis mandamientos, a causa de la murmuración les dio el pan, pero les quería enseñar, quería darles instrucción. Yo veía aquí un pan de instrucción, entonces yo decía, entonces, este maná era un pan de instrucción también. Entonces, el Señor le dio al pueblo de Israel, ¿será que a ti te dio lo que le estabas pidiendo? Pero ahora veamos, ¿cómo te lo dio el Señor? ¿Será para probar tu corazón? Para probar realmente, si querías un carro, te lo dio, ¿será que lo vas a seguir buscando? ¿Lo vas a seguir amando? O te va a apartar de Él. O te va a apartar, porque la palabra dice que el Señor un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. ¿Pero cuándo está nuestro corazón quebrantado delante del Señor? Porque yo siento que mucha gente cree que nosotros, un corazón quebrantado de Él es estar chillando toda la vida por lo que no tenemos. Amén. Chillando toda la vida por lo que queremos, por lo que nos falta, y nos vivimos quejando. Ese no es un corazón quebrantado. Ese no es un corazón quebrantado. El que tú estés llorando delante del altar de Dios y de, Señor, no tengo salud, me duele. Mira lo que está pasando con mi esposo, perdóname, ese no es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es que tú sientas que tu cuerpo vibre al sentir la presencia del Señor. El pueblo de Israel estaba llorando, se estaba quejando. Y posible. estaba llorando no de quebrantamiento, no de berrunche, no de deseo, no de anhelo. Porque el Señor le había dicho a Moisés, este pueblo va a ver mi gloria. Va a ver, si usted lee todo el capítulo 16 de Éxodo, el Señor le dice a Moisés, va a ver mi gloria. Y voy a derramar algo bien tremendo. Es que en el desierto Él quería mostrarles algo. La Biblia en Isaías dice que el Señor tiene ciertos espíritus. Y uno de esos espíritus es la sabiduría. Amén. Cierto. Y leyendo todo el capítulo, yo encontraba ese pan de sabiduría. Pero como a causa de la murmuración, a causa del quejar, a causa de la necedad, a causa del vivir deseando lo que has dejado en el mundo, no ves como el espíritu de sabiduría anda rondeándote y no eres un buen receptor. Amén. Porque si usted ve más adelante, en el verso 16, habla que el maná cuando descendía a la tierra era como la semilla de cilantro, era blanca. Amén. Y ellos no conocían, ellos se preguntan, dice, ¿qué es esto? Y cuando lo probaban, dice que era como hojuelas de, de, con sabor a miel. Qué rico hasta lo sazón, el Señor. Y el miel es el significado de la sabiduría. El Señor les estaba dando sabiduría para poder enfrentar el desierto, para poder crecer, para poder ser instruidos por el Señor. Nosotros muchas veces en el desierto por estar quejándonos, por estar aburridos, por el pensar que nada de lo que vemos nos gusta. A veces creemos que la alabanza estuvo mal hoy porque no nos hizo sentir a nosotros nada. A veces creemos que el ciervo que está predicando hoy no predicó nada bueno porque nosotros no nos sentimos. No te hizo reina la palabra. Y cuando el pastor es utilizado por el Espíritu Santo y lanza la palabra, es para ti, pero tú la agarras y se la llevas y se la vas a dar y de repente le dice a la esposa, es que hoy el pastor habló de tal cosa, mira, si hubieras estado ahí era para ti. La palabra nunca va a ser para otro, va a ser para nosotros primero. Porque es a nosotros a quien nos va a edificar primeramente antes de llevarla a otras personas. El pueblo de Israel estaba siendo bendecido en el desierto y ahora mucha gente dice ¿y cómo voy a ser bendecido en el desierto? ¿Qué preparación necesito yo en el desierto? Y si nosotros vamos a cantar cantar ahí una frase bien hermosa que dice ¿Quién es esa que sube del desierto? Amén. Ataviada. Claro, está que la novia por la que Jesucristo viene. Entonces, ¿dónde va a encontrar Jesucristo a su novia? En el desierto. Porque en el desierto hay instrucción, en el desierto hay sabiduría, en el desierto tú vas a aprender a amar a Dios sin condiciones. Vas a madurar también, vamos a madurar espiritualmente, nuestro cuerpo tiene que cambiar porque a veces nuestro cuerpo es tan insensible que no sentimos la presencia del Señor, pero es por lo mismo, porque vivimos deseando. Porque nosotros vemos en todo el capítulo 16, ellos dicen, ay, si tuviéramos las ollas de carne que comíamos en Egipto, anhelando lo del mundo todavía, es que cuando yo estaba en el mundo ganaba mucho, no tenía que diezmar y me alcanzaba, en cambio hoy tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que sembrar, tengo que dar limosna y no me alcanza, entonces, estás deseando lo del mundo y eso no te permite que en medio del desierto tú crezcas, porque el Señor en el desierto te está preparando para que seas parte de esa novia anhelante por la cual viene el Señor con esas vestiduras limpias, resplandecientes, el sol es el que te va a hacer brillar, aunque te queme, aunque nos queme, pero si usted se pone al lado del sol, el sol le va a resplandecer a su espalda y le va a dar luz, pero si nos ponemos en las tinieblas, el pan que el Señor derramó ese maná era eso, era un pan de instrucción, un pan de sabiduría para hacernos crecer y si nosotros tuviéramos esos siete espíritus de Dios en nuestras vidas, imagínese qué clase de cristianos seríamos, seríamos cristianos que nos paramos en cualquier tierra y decimos esto es tuyo Cristo y como Pedro, ¿verdad? Pedro se paraba y hermanos míos y él solo decía hermanos míos y a saber cuántos ya estaban tirados llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? porque el hecho dice que cada vez que estos se compartían, se reunían, daban la palabra, compartían el pan, más de tres mil personas se convertían a los pies del Señor, a veces ni tenían que hacerlo porque solo compartían el pan. Imaginemos qué tipo de pan compartían estos varones, realmente la palabra era efectiva cuando dice que es como espada de dos filos que penetra hasta separar el alma y el espíritu, la palabra que ellos traían porque sabemos que el pan es figura de palabra, entonces realmente ellos tenían una palabra poderosa de rompimiento y de salvación. Así es, o sea que la palabra que los apóstoles daban, el pan, amén, porque si usted va a Hechos, ellos dicen que compartían el pan en las casas, ahora preguntemos nosotros ¿qué casas? ¿hacia dónde iban ellos a compartir su pan? Amén. ¿Será que solo en la iglesia somos cristianas? Solo en la iglesia podemos gritar un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios, un fuerte aleluya, y cuando estamos en la calle te bendice alguien y gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, no te sale ni un aleluya, ni un gloria a Dios, y ellos dicen que compartían el pan en las casas, realmente es un estilo de vida, el ser cristiano es un estilo de vida que te va a llevar en cualquiera de los sectores donde nosotros nos podemos desarrollar a diario, el círculo en el cual tú te mueves, ya sea de amistades, de familia, en la empresa, ahí es donde nosotros vamos a compartir el pan, en la palabra nos habla de reunidos en las casas, pero no vengamos a caer en un nivel de religiosidad, y solamente cuando llegamos a la casa donde se hace la célula, se realiza un discipulado, ahí vamos a llegar y hermanita, Dios te bendiga, besito y abrazo, sino realmente que esa palabra vivifique en nuestro espíritu y la podamos transmitir con poder, con ímpetu, con favor de Dios, así es, sí, es un pan transportado, y si nosotros nos vamos, yo pensaba, es mi pensamiento, yo decía, señor, es un pan que se transporta, porque si lo compartían en las casas, tenían todas las cosas en común, y decía, ese pan se transporta, ese pan lo transportas, y si nosotros vamos al antiguo testamento, había algo que se transportaba de un lugar a otro, y era el arca del pacto, y dentro del arca del pacto, había muchas cosas, estaba el maná, ahí había el maná, entonces, ¿quiénes son ahora el arca del pacto? Somos nosotros, el maná siempre tiene que estar en nosotros, había también las tablas de la ley, y lo acompañaba la vara de Arón, lo acompañaba la vara de Arón, estos tres elementos eran poderosos, y traían una presencia maravillosa, que realmente el lugar donde se establecía, hacía mover las atmósferas espirituales en niveles muy, muy fuertes, en los cuales nosotros hoy, en nuestro tiempo, nosotros como ese arca que transporta la presencia del Señor, porque el espíritu del Señor vivifica nuestro espíritu, entonces al traspasar nosotros en ese lugar, realmente tenemos que mover ese lugar donde un hijo de Dios se sienta, donde un hijo de Dios se pare cuando una sierva del Señor está al frente de X orden que le haya sido encomendada, un proyecto que esté realizando, no necesariamente un mensaje de la palabra, sino realmente puedes estar desarrollándote en el área secular, pero realmente donde una hija de Dios, un hijo de Dios, un varón de Dios se para, va a hacer un rompimiento tremendo y va a llevar la palabra a la presencia del Señor establecida, establecida en su corazón, hoy muchos andan en busca del arca del pacto, por la palabra declarada en el Antiguo Testamento, porque dice que cuando el arca del pacto se estableció en casa de Obedón, esa casa fue prosperada, fue bendecida, y si usted va a los capítulos más adelante del libro de Crónicas, cuando el ángel de Jehová vino a hacer justicia por el pecado de David, dice que Obededón estaba trillando el trigo, o sea que Obededón, el arca se la llevaron, se la llevó David, pero Obededón seguía trillando el trigo, o sea que Obededón se quedó con el hambre, con ese pan en su corazón y lo siguió, lo siguió trabajando, o sea que él empezó a sembrar, a sembrar, a sembrar el trigo, y dice que en ese lugar donde él estaba trillando el trigo en ese lagar, él vio el ángel de Jehová, y toda esa tierra era de él, o sea que la prosperidad no terminó ahí solamente con el arca, lo bendijo por un tiempo y cuando se fue el arca ya no hubo más bendición, al contrario, en nuestras manos hay multiplicación, fue creciendo, o sea que todo lo que el Señor pone en nuestras manos tiene que ser prosperado, todo donde un lugar o alguna casa, una iglesia, donde un hijo de Dios ponga sus pies tiene que haber prosperidad, tiene que haber crecimiento, tiene que haber salvación, tiene que haber sanidad, tiene que haber prodigios y señales, porque eso es la, la, el mandamiento del Señor, esa era la instrucción del Señor hacia el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba establecido que no pasar tantos años en el desierto, solo eran unos días, pero no pudo crecer, no pudo llegar a la tierra prometida y usted ve y ellos llegan hasta los límites nada más de Canaán y entre Canaán y ellos estaba el Jordán, exacto, que era un reto, era un reto, un reto donde realmente nosotros hoy en día asumimos retos, desafíos en nuestra vida, estamos parados frente al Jordán, el reto es atravesarnos, muchas veces las circunstancias de nuestras vidas nos llevan a la orilla del Jordán y a estar parados en circunstancias y situaciones en las cuales tú tienes que determinar, porque en el Jordán el pueblo obtuvo una transición de esclavos a libres, entonces hay momentos en los que a nosotros nos compete tomar la decisión de atravesar el Jordán en las diferentes circunstancias de nuestra vida, salir de una vida de esclavitud y entrar verdaderamente a la libertad que Cristo nos haya más, porque así declara la palabra, que debemos de vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, pero nadie va a venir a jalarte y a empujarte o a jalonearte para que atravieses el Jordán, esa es una decisión voluntaria y mucho pueblo, porque cuando nosotros estudiamos en el éxodo, ahí nos declara que la generación que salió de Egipto no llegó a atravesar el Jordán, fue una nueva generación la que entró a la tierra prometida, entonces realmente de nosotros depende, esta es una decisión, el haber comido el abundante maná conforme la provisión y la instrucción que fue dada directamente del Señor a Moisés y así traspasada al pueblo, el haberte nutrido con la palabra, el haber comido tu ración cotidiana, porque si lees hoy la Biblia y mañana no, pasado no, y hasta cuando estamos en crisis, venimos a ver qué realmente quiere decirnos el Señor, a ver cómo puedo resolver tal o cual situación, y hay un pan diferente, hay un pan diferente, porque, yo no sé usted, pero yo tal vez soy muy juzgona, tal vez no va a decir usted, pero yo he llegado a casas donde la Biblia está abierta a la cabecera de la cama, Salmo 91, he llegado otras veces y el mismo Salmo, perdóname, ese es el mismo pan que estás comiendo y dice la palabra que los israelitas que no obedecieron y juntaron pan para más tiempo del que se les instruyó, dice la palabra que ese pan no servía para el otro día, perdóname, hoy si lees el Salmo 91, ese mismo Salmo no te va a servir para mañana, entonces para qué hay 66 libros en la Biblia con miles y miles de capítulos, miles y miles de versos, es que es un verso el que te va a servir para cada día y ese es el que te va a hacer que el sol alumbre en ese momento sobre tu cabeza. Ese es el rema del Señor en nuestro corazón. Ese es tu pan del momento, es tu pan del tiempo y nosotros estamos acostumbrados a comer el mismo pan todos los días y no es así, entonces tiene que haber un pan diferente todos los días y hasta los israelitas se les dijo, solo para hoy, amén, hombre, solo la porción para hoy, hombre, esta es tu porción indicada y tú vas a decir hoy, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová hoy, pero mañana vas a decir, Señor, hoy vamos a empezar a caminar en tu ley, exacto, pero el otro día vas a decir, Señor, tu ley es mi delicia, tu vara y tu callado son niveles, son niveles, porque tú vas a ir comiendo pan diferente todos los días, amén, una de las cosas bien importantes cuando nosotros escudriñamos la palabra es exigirnos a nosotros mismos el saciar la necesidad de ese día, verdad, porque si la palabra ayer te hizo rema, gloria a Dios por eso, pero el día de hoy tú vienes, abres tu Biblia y empiezas a escudriñar la palabra, una de las cosas que en lo personal yo hago en mi devocional es, bueno, hasta que encuentro un verso que hizo rema, agarro una porción de la palabra a leerla en mi devocional y cuando encuentro ese verso que hizo rema, yo te podría decir, bueno, estate por satisfecha y estuvo, pero realmente es tanta la riqueza, es tan la bendición de lo que has encontrado en esa porción de la palabra que no puedes parar, entonces empiezas a llenarte, empiezas a saciar esa hambre interior que nuestro espíritu tiene, porque dice la palabra que nuestro espíritu lo anhela celosamente, nosotros debemos de anhelar la llenura de esa palabra, saciar nuestra necesidad, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros comemos ese pan de las sagradas escrituras, entonces nosotros podemos realmente fortalecer al que está cansado, venir y darle una palabra de aliento al que está desanimado, porque tenemos un pan fresco, pero si no, nosotros mismos vamos a andar buscando a ver quién comió un buen pan, para que nos comparta, es como que lleguen y te cuenten la prédica, ya realmente a la persona le hizo rema, pero a ti ya es como comida de segunda, ¿verdad? Realmente pues no es malo en sí, pero realmente podemos ir y traer nosotros la primicia para nosotros también, ir y recibir ese pan fresco, ese maná fresco como salía el pueblo de Israel a recogerlo cada mañana, su ración que le iba a ser necesaria durante el día, entonces hay una porción para ti cada día, no es la de ayer, la de ayer no te va a satisfacer la necesidad de hoy, no te va a servir para vencer a tu adversario el día de hoy, la de ayer fue para ayer, la de hoy va a ser una palabra fresca que te va a hacer vencer y derrotar a tu enemigo y salir victorioso, es muy importante el pan en tu vida diaria, pastora mencionabas tu devocional, amén, y nosotros vamos al libro de Isaías, dice la palabra que había profetas que le estaban hablando al pueblo, palabras que no habían sido dichas por el mismo Jehová de los ejércitos, el pan de revelación, tú decías, hablabas acerca de tu devocional en las mañanas, amén, nosotros como hijos de Dios, la palabra declara que en parte hablamos y en parte profetizamos, amén, que vamos a profetizar nosotros si no hay pan de revelación, en tu devocional, sea en la mañana, aunque yo siento, nosotros creemos que, como te dijera yo, pensamos que en la noche es un mejor momento para revelación, posible para algunos, no lo voy a dejar sin negarlo, verdad, pero si usted ve los israelitas, dice que en la mañana era derramado el maná como un rocío y el salmo dice que me buscan los que de mañana me encuentran, perdón, los que de mañana me buscan, ahí vas a escuchar las palabras del Señor, amén, ahí vas a tener ese pan de revelación y quizás tú te vas a quedar al aire porque no vas a entender ese pan de revelación, pero va a llegar el momento indicado en ese día que ese pan de revelación se lo vas a tener que compartir a otra persona y esa persona era lo que estaba esperando, quién se lo dijo o cómo lo supiste, amén, pero es un pan de revelación y hoy en día nosotros como hijos de Dios, si tú eres pastor o no eres pastor, si eres profeta o no eres profeta o eres hijo de Dios que siempre va al servicio, a gozarse, a buscar a Dios, a adorarlo, tiene que tener pan de revelación, amén, porque tienes que saber qué es lo que te están dando a comer y sólo el espíritu de revelación que viene a través del Señor va a traer ese pan, discernir la palabra, discernir la palabra, dar a entender, no cuestionarla porque es algo bien importante, no podemos cuestionar la palabra que fluye del altar, así es, podemos discernir y digerir lo que nos está sirviendo el Padre Celestial a través del ministro, así es, recordemos que Pablo dice que tenemos que probar a los espíritus, el probar a los espíritus tenemos que tener mucho cuidado, si usted tiene pan en su corazón, pan abundante, pan bueno, pan fresco todas las mañanas, usted va a poder ir y probar a los espíritus, porque si nosotros no comemos de este pan todos los días, ese pan de revelación que sacia nuestra alma, nosotros no podríamos probar a los espíritus, porque podríamos caer en blasfemia contra el Espíritu Santo y tenemos que tener mucho cuidado en eso, el pan de revelación no es para que tú blasfemes, el pan de revelación es para que tú entiendas, para que tú veas si lo que te están diciendo es cierto, si es Dios el que te está hablando, amén, porque si vamos a la palabra de Hechos, dice que a Pablo una mujer lo seguía, exacto, amén, habla de Pablo y Timoteo, dice que la mujer decía, he aquí los varones de Jehová, era cierto, si era cierto, pero no era un espíritu de Dios el que estaba actuando en esta mujer, era un espíritu de adivinación y Pablo la cayó, amén, pero si yo como mujer, alguien me dice una de mi verdad, pero si yo no tengo revelación, si no he comido de ese pan de revelación, pastora, vamos a creer que todo viene del Padre, y decir, Santo Dios Señor me lo dijiste, me lo hablaste, hoy tenemos que tener mucho cuidado en eso, como sacerdocio, como varones, como mujeres, como jóvenes, como señoritas, hoy el enemigo anda a la disposición, él anda a la vanguardia de la tecnología, él anda, este, como le dijera, en una transformación completa, todos los días, todos los días, hay algo nuevo para él, en que, en que hablarnos, en que, como te dijera, en que tentarnos, exactamente, porque él conoce nuestras debilidades, y a base, hoy decimos nosotros, bueno, la tecnología es muy buena, existen varias páginas, existen varios programas, y vemos a nuestros hijos ahí, pero nosotros, como padres, tenemos que comer mucho pan de revelación, porque no puedo, yo no puedo usar una computadora, a mí es muy difícil usar una computadora, entonces, tengo que mejor ir al altar y decir, señor, dame el pan de revelación, y muchos padres, estamos así, necesitamos ese pan de revelación, amén, actualizarnos, actualizarnos, y hay una palabra muy, muy linda en Hope, a mí me fascina Hope, 3822, que dice, has entrado tú en los tesoros de la nieve, amén, y si usted va a Éxodo 16, dice que el maná que se derramaba era como un rocío, como nieve, porque era como semilla blanca, amén, y Hope le dicen, has entrado tú en los tesoros de la nieve, que hay, que tesoros hay en ese maná, encontrar esa creación perfecta del Señor, yo creo que es bien importante para nosotros, el conocer realmente el tesoro que hay a través de la palabra, realmente dejemos de ver la Biblia como un libro común que en todas las casas hay gloria a Dios por eso, pero realmente dentro de ese libro común hay un gran tesoro, hay una riqueza revelada para nosotros, hay un pan, hay un maná que realmente el Señor ha dejado para nutrirnos, en esas dispensaciones nosotros podemos encontrar las riquezas del Señor que prepararon al pueblo en aquel tiempo, más adelante nosotros encontramos en la tercera dispensación, perdón, cuando en Juan 3.16 dice la palabra que de tal manera el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, en Juan 6.25 al 35 encontramos a Jesucristo como el pan del cielo, y a él ya viene más adelante, ya él en carne, todavía vienen y lo acudan, y le dicen cómo viene él a decir que es el pan del cielo, siempre los fariseos, siempre va a haber alguien que te señale, siempre va a haber alguien que no cree, siempre va a haber alguien que te cuestione, pero gloria a Dios por ello, porque así nosotros somos abriados a prepararnos más, a meternos más, a someternos más al Señor, para que su gloria sea exaltada en nosotros, para que su amor eterno se manifieste en nosotros, a Jesucristo mismo, que fue ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, ese pan del cielo que encendió, que traía qué, traía salvación, traía vida eterna, dice la palabra que era para hacer la voluntad del Padre, él decía, no, no es que yo quiera hacer lo que yo quiero, realmente, yo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre, y cuando nosotros escudriñamos todo este capítulo de Juan, y leemos cuántos puntos importantes hay, cómo se presenta ese pan del cielo, que es Jesucristo mismo, y él decía, este es un nuevo pacto, y qué realmente trae ese nuevo pacto, más que una manifestación completa, una plenitud perfecta del amor del Señor para la humanidad, después de un pueblo rebelde, después de un pueblo desobediente, después de que vemos cómo lo han negado, cómo lo han pisoteado, cómo se ha levantado hipocresía, blasfemia, y tantas cosas, viene él y dice, bueno, por amor a ellos, porque él había hecho un pacto de no destruir más a la humanidad, entonces decía, bueno, yo me imagino a Dios en su inmensa perfección, pensando, qué hago para salvar mi creación perfecta, le amo tanto, y ahí decide mandarnos a Jesucristo, a traernos salvación primeramente, a manifestar su salvación perfecta en nuestras vidas y a extender un manto de amor, porque qué más es Jesucristo hoy por hoy en este tiempo, en esta tierra, qué más te ofrece el Señor, él dice en su palabra, venid a mí todos los que estén cargados, trabajados y cansados, y yo los haré descansar, te ofrece un descanso, te ofrece un reposo, cuando dice la palabra también que él es ese camino, que él es esa puerta, yo soy esa puerta el que por mí entrar encontrará pastos verdes, él le viene a saciar el hambre que nosotros tenemos, un hambre interior, que el mundo en medio de toda la extensión de la palabra, que hay, cuántas riquezas no te ofrece el mundo hoy en día, pero no sacia tu necesidad, y aún vienes y comes y sales hasta indigesto, porque comiste cosas no gratas delante de los ojos del Señor, porque fuiste escogido con propósito, porque el Señor mismo extendió un manto de misericordia para traerte, y ese manto de misericordia es Jesucristo, y él viene a traer salvación, y que te ofrece a cambio de todo esto, a cambio de que tú vengas, cruces esa puerta, que tú vengas y atravieses ese camino, que tú vengas y le recibas en su corazón, vida eterna, salvación, que es lo que hoy anhelamos, muchos pensarían, bueno, me muero y ahí termino todo, pero no es así, hoy hemos escuchado por tantos medios que no es así, morimos y tenemos que esperar un tiempo para juicio, y luego veremos qué pasa según hayan sido nuestras obras, entonces, el Señor Jesucristo te ofrece vida eterna, ese pan que descendió del cielo, dice Jesucristo, es que nos tenemos que comer ese pan, amén, tenemos que comer a Jesucristo, exacto, cómo nosotros podemos comernos a Jesucristo, cómo podemos nosotros en ese nivel, cómo, a través de su palabra, a través de una entrega, a través de una búsqueda en él, a través de no conformarnos, Romanos 12, 2 dice, no conformes a este siglo, hay muchas personas hoy en día que se han conformado en quedarse como están, yo nací, decía alguien que yo conozco por ahí, para ser pobre y pobre me voy a quedar, y pensaba en mi interior, realmente, la pobreza en un nivel económico, pero también hay una pobreza espiritual, y eso es más tremendo, porque realmente nosotros debemos de ser, de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestros pensamientos, y buscar hoy, o aceptar, mejor dicho, porque ya no es tanto que lo busques, está servida la mesa, para que tú vengas y te deleites, entonces es venir delante de él, y dejar que él empiece a obrar en nuestros corazones, dejar que él hable a nuestras vidas y haga ese cambio perfecto en nuestros corazones y en nuestras familias, amén. Pastora, ¿por qué no nos explicas? Yo veía que te habías una dispensación bien importante, y me llamó mucho la atención, porque nosotros no tenemos que comer a Jesús, porque la Biblia declara que él es el pan que descendió del cielo, y nosotros nos tenemos que comer a Jesús, porque si nosotros vamos a Apocalipsis, el pan es Jesucristo, que descendió del cielo, pero luego viene el Padre y nos come a nosotros, porque la palabra dice en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré, o sea que el Señor a nosotros nos va a comer también, o sea va a deleitarse como a degustarnos diría yo, a probarte, cómo estás, te va a probar si sabes a Jesús, si realmente te comiste ese pan del cielo, miraba una de tus puntos que traías ahí, que habla acerca de la cena del Señor, porque no nos explicas a través de, yo quiero de, que la gente vea que estas mujeres, estos varones, vean cómo comernos a Jesús, hoy en día, porque quizás muchos deciden, no somos caníbales, o yo no voy a pensar eso, no, cuando Jesús está hablando en Juan 6, 35, nos habla de comernos ese pan del cielo y nos habla de un nuevo pacto y nos habla de realmente cuando Jesús mismo dice, comerme y bebé es mi sangre, Él está hablando en una manera figurativa, pero más adelante nosotros encontramos ya en la cena del Señor, cuando Él viene y sienta todo, manda a dos de sus siervos a buscar en un lugar específico en Betania ese aposento alto, dice, vayan a la casa y ahí van a encontrar un lugar y ahí hay una habitación, pídanla, porque ahí voy a cenar con ustedes, ahí voy a comer con ustedes dice la palabra y entonces eso hoy es llamado el aposento alto, en ese lugar es lo que conocemos como ya como costumbre la santa cena, pero realmente es la cena del Señor, entonces el sentarlos ahí Él compartió, dice que partió el pan y se los dio a sus discípulos, esa fue la primer oportunidad donde ellos compartieron la santa cena que hoy por hoy en la iglesia cristiana evangélica lo compartimos en algunas una vez al mes ¿verdad? entonces realmente estando en este tiempo Él les daba también la copa y aún todavía decía hay uno de los que está aquí conmigo que va a mojar su pan en mi copa Él se me va a entregar este es el primer punto o el primer tiempo la primera oportunidad donde vemos establecida la cena del Señor luego más adelante ya en el libro de Hechos nosotros encontramos la última dispensación que yo traía de lo que es el pan de lo que se me preguntaba a los puntos a tratar la cuarta dispensación del pan que ya está establecido lo que hoy conocemos como la cena del Señor realmente en Hechos 2.42 dice que la iglesia primitiva se reunía hoy nos reunimos no en casas a hacerlo generalmente lo hacemos en la iglesia pero ellos se reunían en casas y ahí compartían el pan tenían dice la palabra y este es un rema que a nosotros nos agrada mucho en Generación Abraham y se tenían todas las cosas en común y ahí incluyen el partimiento del pan ellos compartieron el pan con todos este es uno de los puntos en los cuales en la cuarta dispensación del pan encontramos el tener todas las cosas en común no solamente en un momento ritual como lo pudiéramos decir de alguna manera dentro de la iglesia el primer domingo del mes o una vez al mes X día en la iglesia realmente no es un ritual que se repita sin ningún sentido es realmente el llegar a entender la esencia de ese pasaje de esa enseñanza que es una coinonía espiritual entrar en esa atmósfera en esa dimensión de compartir realmente esto fue lo que quedó establecido en la iglesia primitiva en el libro de hechos y más adelante encontramos nosotros ya establecido para la iglesia hoy en día en primera de corintios 11 la cena del señor entonces podemos ver que en la cuarta dispensación primero empezó jesucristo luego lo tenemos en la iglesia primitiva y actualmente hoy por hoy en nuestras iglesias como lo que llamamos generalmente la santa cena o la cena del señor amén es muy importante la cena del señor la palabra la palabra establece que llegará el momento donde nosotros lo haremos ya personalmente con el señor jesucristo amén ya es en la en la cena de ya ya celestial verdad las bodas del cordero nosotros vamos a compartir esa cena algo muy lindo que a mí me llamaba la atención era el cómo compartir la cena del señor una vez al mes que tenemos la la instrucción en en nuestras iglesias por parte de nuestros padres espirituales tenemos esa instrucción de una vez al mes comer este pan hacer la santa la cena del señor perdón ¿por qué? porque la cena del señor te va a ir limpiando amén porque muchas veces nosotros ya no queremos seguir adelante vienen ciertas circunstancias y decimos yo ya no quiero más no quiero saber nada más de esto y uno de los de las de las razones es que nosotros no estamos compartiendo la cena del señor es muy importante que nosotros como hijos de dios compartamos esa cena una de las cosas que ha sucedido tal vez creo que es por lo que algún parte del pueblo ha dejado de participar de la cena del señor es porque el verso que habla en corintios donde dice el que come indignamente la cena del señor juicio come y bebe para ti entonces la gente dice como estoy mal no como no tomo no participo pero realmente la palabra nos enseña en diferentes porciones venir y estemos a cuenta entonces realmente el participar de la cena del señor no es que tú salgas o quedes dentro por el momento en el que estás viviendo y el estilo de vida que estás llevando sino realmente viene a ser para que reflexionemos y nos pongamos a cuenta delante del señor porque de cierto hay algo realmente en nosotros todos los días pecamos cada día ya sea de pensamiento de hecho con nuestra lengua si realmente nunca tomamos un arma y le disparamos a una persona pero con nuestra lengua podemos cometer asesinato hablando mal de nuestro prójimo entonces realmente si nosotros venimos y creemos que porque estamos en pecado no vamos a participar de la cena del señor y dejamos a muchos fuera realmente yo creo que el punto acá no es bueno yo no tomo santa cena no participo aquí es un momento de reflexión haz un alto en tu vida recapacita porque estás pisoteando la sangre y el cuerpo de Cristo cuando tú te niegas a hacerlo porque no quieres inventar tus errores porque no quieres arrepentirte de tu mal proceder porque no quieres de dejar de hacerlo malo porque te gusta vivir en pecado porque te gusta vivir murmurando vivir fornicando vivir llevando un estilo de vida no agradable entre los ojos del señor pero hay algo cierto si tú te niegas a tomar la cena del señor es porque ya hay conocimiento en ti ya hay conocimiento y la palabra dice que hay mayor condenación para aquel que está viendo hacerlo bueno no lo hace o sea que no sea tu pretexto amén estoy en pecado y no voy a tomar la santa cena ahorita ya se acerca fin de mes verdad perfecto el primer domingo de mes es un pan oye es un pan que te va a ayudar a limpiar y si esas palabras vienen a tu mente en ese momento de que te estén sirviendo la cena del señor declara Isaías 1.18 la palabra Isaías 1.18 dice venid luego y estemos a cuenta amén venid luego y estemos a cuenta en el momento que se te esté sirviendo la cena del señor ponte a cuenta amén porque si tú dejas que esos pensamientos llenen tu mente llenen a tu corazón lo que vas a hacer es solo menguar hacerte más chiquito y más chiquito cada día y en lugar de que Cristo crezca en ti porque recuerda es a Cristo el que te estás comiendo amén exacto y dice la palabra que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto fue tentado pero él siempre declaró la palabra y dijo escrito está amén y si tú no te sabes la cita escrito está venid luego a cuenta y decir señor yo he hecho esto esto y esto permíteme ser purificado por medio desde la cena del señor por medio de tu pan por medio de tu cuerpo por medio de tu sangre amén declara la palabra en ese instante porque porque en lugar de decir bueno estoy en pecado no la voy a tomar eso lo único que va a hacer es hacerte retroceder más y más cada día y cuando te vas a dar cuenta vas a estar súper alejado de los caminos del señor alejado de la presencia exacto con vergüenza porque el enemigo lo que hace crecer es vergüenza así es en proverbios 13 26 dice el que confiesa su pecado y se aparta o sea que en el tiempo que llega de compartir la cena del señor confesa tu pecado no busques a una persona específica porque posiblemente no encuentres lo que realmente necesitas pero el señor que conoce nuestro corazón amén el que conoce las intenciones está el espíritu amén la biblia dice que el espíritu gime con gemidos indecibles por nosotros delante del señor no te preocupes que no haya nadie ahí al contrario tienes al espíritu mira es la fuerza más poderosa es el personaje más lindo que jesucristo nos envió espíritu santo cómete a jesús y di espíritu santo yo no lo voy a decir bien porque quizás lo que yo diga no va a llegar al señor correctamente pero el espíritu se va a encargar de llevarlo correctamente de ordenarlo y de presentarlo delante del padre y el padre él es misericordioso David decía algo prefiero tu misericordia porque decía David tu misericordia es mayor que tu justicia esa él David siendo el varón que era y aún la palabra declara que David era conforme al corazón de Dios y conocemos tantas cosas de la vida de David que realmente humanamente diríamos no hombre cómo va a ser eso a David conforme al corazón de Dios siendo asesino adultero y todo lo demás pero realmente tenía un corazón conforme al corazón de Dios ¿por qué? porque él venía delante del Señor y le decía Señor en el Salmo en sí Salmo 51 ¿verdad? él abre su corazón él desnuda su alma y él confiesa a él y todavía le dice Señor Señor mi pecado está siempre delante siempre va a estar ahí pero realmente cuando nosotros venimos y llega el tiempo de ese momento tan especial que para nosotros como cristianos debe ser realmente una bendición sentarnos a compartir la mesa del Señor postrarnos de la manera que en tu iglesia lo hacen realmente es venir y disfrutar que estás comiendo ese pan y tomando ese vino que es la sangre de Cristo y que hay un nuevo pacto y ese pacto ese nuevo pacto yo lo resumo en una sola palabra hermana amor el perfecto amor del Señor sobre nosotros derramado en todo tiempo el hombre es el que nos ha venido a orillar y nos ha marcado una línea donde dice bueno de aquí para allá no puedes pasar pero ¿quién es el hombre? la palabra lo enseña si aquí está su mayor riqueza cuando tú comes ese pan tú sabes que aunque tú hayas fallado lo importante para el Señor no es que tú le hayas fallado lo importante para el Señor es que tú reconozcas que le fallaste y que hoy puedes empezar un nuevo día hoy tienes una nueva oportunidad porque su palabra lo declara que nuevas son sus misericordias cada día cada mañana el Señor está siempre delante de ti el Espíritu Santo va a interceder siempre por tu vida y va a estar llamándote hoy yo no sé si atrás de cámara al otro lado en esta gran dimensión a través del internet hay alguien que se haya alejado y esté creyéndose sintiéndose indigno de participar de sentarse a la mesa con el amado de degustar un banquete del Padre porque hay una mesa servida porque tú eres hijo y yo hoy te invito a que tú recapacites a que tú vengas y te acerques delante del trono de tu gracia confiadamente y recibas hoy ese pan del cielo que fue derramado fue enviado a la tierra para traerte salvación sanidad vida eterna una vida en abundancia Juan 10.10 dice el enemigo vino para matar robar y destruir pero yo he venido decía Jesucristo para que tengan vida y vida en abundancia el estilo de vida que tú estás llevando el tipo de vida la calidad de vida que tú estás llevando seguramente no es la que el Señor quiere darte esa calidad de vida esa abundancia de vida pero hoy yo te digo acércate al Señor ahí donde tú estás dobla tus rodillas y yo en el nombre de Jesús voy a orar por ti y voy a declarar palabra de salvación antes de despedirnos cierra tus ojos y en el nombre de Jesús Padre de misericordia yo sé que hoy se ha extendido un manto de misericordia de salvación de nuevas oportunidades que hay hombres y mujeres sedientos de ti que han conocido que han degustado de ese pan que han probado ese vino que es tu sangre preciosa han degustado del abrazo del Padre y que hoy están alejados pero hoy en el nombre de Jesús yo te pido a ti Espíritu Santo que tú escribas nuevamente su nombre en el libro de la vida y nunca más sea borrado sean ellos Señor reconocidos delante de ti como hijos verdaderos en el nombre de Jesús yo te bendigo declaro una palabra de restauración de sanidad divina de sanidad total en tu vida fue una bendición poder terminar el mes de junio compartiendo estas cuatro dispensaciones del pan conocer los cuatro niveles que el Señor tuvo y recuerda que el Señor siempre estuvo interesado en nutrirte como hijo en proveerte en bendecirte y aún mayor en prosperarte hoy declaramos esa palabra poderosa que el Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo te bendigan con bendición y que en tu casa en tu mesa no haga falta ningún bien en el nombre de Jesús bendecimos a toda la audiencia que estuvo siguiéndonos durante este tiempo y te invitamos a que nos sintonices nuevamente el próximo miércoles a las cinco de la tarde vamos a estar compartiendo un nuevo tema vamos a estar aperturando nuevos tiempos en el ministerio generación Abraham por supuesto que no no se termina el pan así es hay mucha palabra para compartir realmente cuando tú abres la palabra quisieras tener la autoridad de parar el tiempo para que se abunde y poder compartir mucha palabra así que les bendecimos en el nombre de Jesús no quiero despedirme sin antes invitarte a nuestro congreso la cumbre profética para este fin de mes estamos aperturando el día viernes a las seis de la tarde y luego el día sábado a las ocho de la mañana en ministerios generación Abraham en la quinta avenida tres guión veinticuatro colonia La Florida va a ser una bendición poder tenerte poder conocerte poder estrecharte poder compartir contigo este pan que descendió del cielo amén así que hasta una próxima oportunidad que tengas muchas bendiciones en este nuevo tiempo amén amén amén